¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy, como habéis visto por el título, os traigo los favoritos de estos últimos tres meses de invierno. Ya se va acercando el verano, estamos ya en primavera y se va notando el calorcito. Como siempre, os traigo nueve categorías, aunque creo que en este vídeo van a ser ocho porque hay una que no tengo. Así que sin más dilación, ¡vamos a empezar! La primera categoría es la de libro. Lo tengo bastante claro ya que de todos los que he leído estos meses hay uno que me ha destacado muchísimo y del cual ya os he hablado hace dos vídeos, que os lo dejo poniendo por ahí. Y es Una habitación propia por Virginia Woolf. Es un libro que leí para esta sección de un TBR que completamente en este fue el tema del feminismo. Es una obra clave para este movimiento así que tenía que leerla sí o sí y me ha encantado. Es el que más ha destacado entre mis lecturas así que tenía que tener una mención especial en este vídeo y recomendaroslo específicamente. La segunda categoría es la de canción. He de decir que estos meses he descubierto bastantes grupos y bastantes canciones, obviamente validado a esto. Así que podría destacaros un montón. También he de deciros que hay varias que son bastante conocidas, como por ejemplo el nuevo disco de Ed Sheeran. También entraría dentro de estos nuevos descubrimientos de invierno. Pero para centrarnos en una canción y que sea un poquito menos conocida, os voy a hablar de la canción Temerario de Itaca Band, que la conocí en un festival que ahora os hablaré de él en momentos. Y os dejo aquí un pequeño fragmento. Temerario, por quererte chillar. Temerario, por chillarte queriendo. Temerario, por ser parte de mi. Temerario, que sin ti todo duele. Temerario. En cuanto a comida, tengo que destacaros una salsa, una salsa casera que la hago yo, así que sé lo que lleva y es más sana así y todo eso. Y es la salsa pesto. La descubrí de una forma un poquito menos sana y es en el montaditos. Un día me pedí un bocadillo que llevaba esta salsa sin tener ni idea de cuál era y me encantó. Así que me apetece recrear este bocadillo en mi casa y busqué la receta para hacer esta salsa. Os dejo en la cajita de información cuál es la receta que sigo, aunque yo os digo que la modifico. Por ejemplo, no solo pongo piñones, también le pongo almendras, pongo como mitad y mitad. También le he hecho pimienta para darle un toque. Y no uso varios tipos de queso, sino uno porque es el que tengo. Y la verdad es que con eso me sale súper rica. Y bueno, si habéis probado la salsa pesto comercial, os recomiendo que la hagáis vosotros y vosotras en vuestras casas. Porque es súper sencilla de hacer, se hace bastante rápido, como en 15 minutos la tengo hecha y está que te mueres. Y por si os interesa, el bocadillo por el que la descubrí era de tomate, queso fresco y pesto. Y eso, en una tostática o en un bocadillo está... En cuanto a fotografía, en este vídeo no va a ser una fotografía artística, sino que va a ser una fotografía mía con otras personas. Bueno, concretamente, como no sé si todas van a querer salir, voy a hablaros de este. Mi amiga la compañera de clase que ha aparecido ya por el canal, yo la he mencionado en muchos vídeos, os dejo su canal por la i. Y es que junto con ella y otras chicas que os comento, hicimos una obra de teatro para un congreso de la universidad. Y aprovechamos que tenía parte de temática de mujeres, concretamente de la Women's Mores de Estados Unidos. Y justo estábamos ensayando el Día de la Mujer y hubo una concentración en la puerta de nuestra universidad. Y salimos con nuestros pussy hats que las hizo a mano una de las chicas. Tuvimos un montón de éxito, fuimos bastante fotografiadas por la gente de allí y obviamente nosotros también nos hicimos fotos. Y pues os estaré dejando por aquí algunas que también puede aplicarse para la próxima categoría. Como bien os he comentado, la siguiente categoría es la de momento favorito. Y el invierno tiene esa parte de que tiene los momentos de navidades y eso ya lo hace bastante especial. Es el momento de reencuentros con algunos familiares y eso siempre me alegra. También está Nochevieja y este año lo pasé súper súper bien porque me fui al festival durante tres días. Me lo pasé súper bien, ahí es donde conocí al grupo Itacabang. Obviamente descubrí más grupos, eso siempre me encanta. Era un momento guay, pues desde el momento de acabar exámenes creo que haya pasado, dije lo mismo, pero es que es como un relief. También el momento de las fallas que apenas las viví la semana pasada y pues otros momentos más personales. Pero en verdad ha sido un buen invierno. En cuanto a cosa u objeto así un poco más random, voy a mencionaros una elíptica. Fue uno de mis regalos de reyes porque a mí que se hace ya bastantes años como que tengo fijación por este aparato de gimnasio. Sé que últimamente, desde que ya no estoy en el instituto, no veo educación física como que lo de moverse o encontrar tiempo para hacer ejercicio me cuesta más. Y digo, no sé, si tengo la máquina en casa, pues en 10 minutos que tienes ahí muertos, pues subes a 10 minutos y parece que no, pero ya estás moviendo tu cuerpo. Así que la pedí para estos reyes. Cogí la más baratita del jaldón, si eso os dejaré el link de cuál es en la cajita de información. Y la verdad es que me va muy bien y me ha ayudado a moverme, que eso es lo que yo quería. En cuanto a canal, esta vez no voy a recomendaros un canal como tal, sino unos vídeos que está subiendo a Magna Miller en su canal de YouTube. Entre toda la variedad de vídeos que tiene en este canal, desde cuando hace retos de 30 días. Hizo 30 días viviendo en su coche y ahora está haciendo 30 días sin producir trash, que ahora mismo no me viene como la traducción. Me parece muy interesante esta serie de vídeos que está haciendo. En el momento que yo estoy subiendo esto, solo ha subido 3, falta todavía el cuarto. Y creo que, aunque no hagas todo lo que ella ha hecho para cambiar sus hábitos, puedes aplicar algunos a tu día a día y puedes ayudar a este nuestro mundo. Os voy a dejar el primero que subió en la i, para que a partir de ahí veáis los otros que ha ido subiendo o que va a subir. Y bueno, ya si podéis adaptar alguna de estas cosas a vuestro día a día, pues sería maravilloso. Y en cuanto a la aplicación favorita, es favorita desde hace una semana, una semana y media. Y es que mi compañera de piso me picó a la aplicación de preguntados. Yo la usaba hace como un par de años, esta junto con el Trivia 2, que creo que el Trivia 2 ya no está. Pues nada, me volví a picar y ahora estoy ahí jugando. Si alguien juega y quiere dejar a nuestro usuario para que le agreguen y jugamos, pues me lo dejáis. Y yo os agrego, jugamos y todo guay. Y bueno, hasta aquí el vídeo y mis favoritos de estos tres últimos meses, mis favoritos de este invierno. Dejadme por los comentarios si tenéis gustos alguno de alguna categoría, de la que queráis o alguna mención especial de algo. Nos vemos en el próximo vídeo y un besote.